Comandante Astar Seran, el fin de la maldad en el planeta. Paz Inverencial, saludos Emanuel y Pastora, soy el Comandante Astar Seran, siempre conectado con sus corazones. Les digo, mis amados, que este planeta pronto estará libre. Nos queda poco tiempo para la liberación. La frecuencia del planeta está muy elevada. Como pudieron observar, el Sol del Sistema Solar pulsa y pulsa plasma solar, emisiones, ejecuciones continuas y repetitivas. Toda esa energía que emana del Sol viene cargada, muy cargada de fotones y toda energía que les ayudará en su gran despertar, en su gran proceso interno, de limpieza, curación y activación. Este proceso, estos fotones, ayudan en la reconfiguración de su ADN, activando todas las fibras dormidas y desalojando toda la negatividad que han registrado a lo largo de este ciclo cósmico. Ya es tiempo. Todo está muy acelerado. Siento, como muchos de ustedes sienten, que el tiempo no es suficiente para nada. Porque la frecuencia Schumann, la resonancia, está muy elevada debido a estas eyecciones de masa coronal. Estas eyecciones que vienen del centro galáctico ayudan a activar el Sol, ayudan a activar a la Madre Tierra y a ustedes, como ya he indicado. La energía es muy fuerte, y también el Sol interno, el núcleo, el Sol de Agarta, también pulsa, siente toda esta energía que entra y pulsa también hacia la superficie. Con esto, tienen un gran flujo de energía que les ayudará en sus procesos, a ustedes y a la Madre Gaia. Como siempre les digo, hagan el trabajo, su trabajo interno, conectados con toda esta energía, curando y liberándose internamente de todo lo que poseen, de esas memorias grabadas ahí. Nosotros, los Comandos, seguimos ayudando a la Madre Tierra y a esta humanidad a liberarse completamente. No nos cansamos y no descansaremos hasta ver este planeta libre. Hasta que el último vestigio de maldad salga del planeta, tome la forma que sea, la energía que sea, el cuerpo que sea. Esa frecuencia ya no será soportada y, por ello, se disiparán. Necesitan desalojar, de lo contrario, perecerán. Y esa es nuestra arma secreta, elevar la frecuencia planetaria a tal nivel que ya no puedan resistir o abandonan o perecen. Mientras tanto, nuestra fuerza y los Comandos continúan trabajando. Las prisiones, el Disclosure, están en camino. Porque forma parte del plan sacar a la luz todas las situaciones que los han mantenido bajo control por tanto tiempo. Realmente, seres sin escrúpulos, portales orgánicos en su gran mayoría, clones, inteligencia artificial negativa. Todos ellos eran los que los mantenían bajo control. En breve, muy en breve, amados, estarán libres de todo esto. Nosotros los asistimos, somos sus guardianes, somos sus protectores y trabajamos para el plan divino, Padre-Madre Adonai. Verán el rostro de todos aquellos que quizás idolatraban, y que eran sus grandes opresores, sus grandes controladores, demonios vestidos de ovejas. Amados, confíen en la asistencia que les damos. No admitiremos más que ningún niño de este mundo caiga en manos de estos inhumanos. Estamos enfocados en esto, una gran parte del comando está ocupada en terminar de liberar y acabar con este drama y estas prácticas diabólicas de esos demonios, esos rufianes. Pero su tiempo se está acabando y ya hemos liberado a muchos niños de las garras del sacrificio humano, para satisfacer sus voluntades y sus rituales satánicos. Y vamos a liberar lo que queda. Los gobernantes también caerán, uno a uno, o se convertirán, o se integrarán al gobierno divino, o serán destituidos de sus cargos. Todo está avanzando. Amados, todo está avanzando. Aunque muchos vean todo igual, todo está cambiando para mejor y cambiará de una sola vez, en un solo momento, en un solo clic. Confíen en sus hermanos, en sus guardianes. Estamos aquí y todos tranquilos, porque la Madre Tierra tiene que hacer los cambios que necesita hacer. Aquellos que necesitan salir, saldrán. Pero todo forma parte del proceso. Mis amados, me despido, saludo a todos, y manténganse siempre conectados a su corazón, a su yo soy. Envíen mucha energía positiva a la Madre Tierra y a todo el proceso. Los amo a todos y estamos todos asistiéndolos con amor, con mucha dedicación para que la luz finalmente obtenga la gran victoria deseada. Yo soy Astar Seran, Paz Inverencial. Saludos Emanuel y Pastora, gracias por el contacto. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Una vez más, volvemos a los eventos que están ocurriendo en la Tierra, dentro de la humanidad. ¿Qué alboroto en estos últimos días sobre la presentación de los Juegos Olímpicos en París? ¿Cuántos corazones fueron profundamente tocados por las escenas presentadas en la ciudad? Queridos hermanos y hermanas, sepan que todo lo que se les mostró es sólo un reflejo de aquellos que desean tener control sobre ustedes, sobre todos los pueblos de la Tierra. De hecho, ustedes tuvieron, directamente, la comprensión de quiénes son todos aquellos que los lideran, de todos aquellos que, por su gran deseo de poder sobre sus vidas, por su gran deseo de transformarlos en robots bajo su mando, mostraron quiénes realmente son. Si analizan cada escena presentada, tendrán ante sus ojos el detalle de quiénes son, lo que están fomentando silenciosamente y lo que quieren que se conviertan. Pero hay un pero que ellos no esperaban. Hubo una reacción muy fuerte de indignación de los pueblos de la Tierra. Como saben, no fueron sólo los franceses quienes sintieron gran emoción de tristeza, sino toda la Tierra. Y allí, aquellos que querían manipularlos fuertemente haciendo que esas imágenes parecieran algo completamente natural, estaban grandemente equivocados. Así es como pueden ver cuanto poco los conocen y cuanto aún no han percibido lo suficiente que la luz los está disolviendo y haciéndolos desaparecer. Dijimos en mensajes anteriores que intentarían todo por todo para crear miedo y depravación en ustedes. Intentaron, pero es otro fracaso para ellos, después de lo que sucedió hace dos años debido a la pandemia. No duden de que aún intentarán otras cosas porque sienten que están al final del camino y, para ellos, eso no es posible. Necesitan tanto ese pequeño poder terrenal que, si lo pierden, sienten que su muerte se está acercando a pasos agigantados. Cuando decimos muerte, nos referimos al fin inminente de ese pequeño poder terrenal debido al dinero, por supuesto, que no quieren dejar de lado. Queridos hermanos y hermanas de la Tierra, experimentaron un gran choque, un choque muy grande ante esta manifestación. Pero sepan que siempre habrá humanos que aplaudirán a los organizadores por lo que crearon. Lo que sucedió muestra cuánto respeto por los pueblos es inexistente en la Tierra. Muestra cuánto aquellos que los lideran son totalmente inconscientes de la cobardía de lo que ellos mismos viven en sus propias vidas. Algunos, incluidos en organizaciones muy particulares, quieren que lo que sucedió se convierta en la vida del pueblo, a fin de manipularlos aún más. Experimentaron un choque, sí, pero también es bueno mirar el lado positivo de las cosas. Es decir, todo el trabajo, la fuerza y el poder físico de los atletas que, a pesar de un ego muy poderoso, muestran lo que el ser humano puede realizar en la no violencia. Sin embargo, existe el problema del dinero que manipula a todos estos atletas. El dinero, por supuesto, trae a los atletas gloria, fama, pero un día, todo eso se desmoronará y más rápido de lo que piensan. Porque las personas ya no querrán oír hablar de todo eso y querrán volver al deporte más justo posible, es decir, el más simple, compartido y vivido con placer, sin ninguna otra condición de gloria y manipulación de dinero. Queridos hermanos y hermanas de la Tierra, experimentaron un choque, pero sepan que fue beneficioso, ya que abrió fuertemente conciencias puras que desean vivir en la pureza y no en la depravación y falta de respeto hacia la humanidad. Hay una gran parte de la humanidad que está indignada por la representación de la pintura de la última cena. El Maestro Jesús ve y vio eso con amor. Sí, con amor, porque Él sabe que los humanos tienen un camino de vida delicado para vivir en el irrespeto al Padre Supremo. No es al Maestro Jesús a quien se dirigió el irrespeto, sino al Padre Supremo que Él es y que todos ustedes son. Es el irrespeto a la vida que es el Padre Supremo. Pero ustedes saben que todo puede ser redimido, incluso en el último minuto de la vida, y esos seres, quienes sean, que quisieron degradar a la humanidad terrestre, pueden tener un destello de lucidez y pedir perdón a Dios en el momento de su partida de la tierra. Queridos hermanos y hermanas de la tierra, confíen en ustedes mismos, escuchen sus sentimientos, entiendan que su vida es sólo manipulaciones por parte de sus líderes, dejen que su corazón hable en dulzura, paz y serenidad. Les agradecemos por esto. Los amamos. Los amamos. Gracias por ver el video.